Buenas noches amigos, aquí sacando otro ratito para compartir con ustedes otro numerito. Me pidieron que tocara más números de músicos o de compositoras puertorriqueños, así que aquí va uno. Más conocido en otros géneros que en este, pero tiene una gran cantidad de canciones de múltiples estilos. Después que terminamos la canción, hablamos un poquito del que lo disfruten. Más conocido en otros géneros 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 Más conocido en otros géneros